Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Candro, espero que se suscriban a mi canal, no olviden darle like y activar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros que vean mis videos. Ok, vamos a empezar con el juego, vamos a jugar una partidita de Fortnite, Fortnite, ¿por qué dije Fortnite? Perdón, Freire, o no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se pronuncia Freire, o cómo, quién sabe, yo le digo Freire, no sé cómo le digan ustedes, pues yo le digo Freire, y vamos a empezar, vamos a ver la ropa que nos salió. Este, solo le digo que a mi se me laguea un poquito. Ok, aquí estamos en la partida. Nos vamos a meter a modo clases de borrajo. Nos vamos a meter a una partida, ¿ok? Ok, ya me metí a la partida que es duelo de escuadra. Este, voy a esperar a mi primo, que se va a meter conmigo a jugar duelo de escuadra. Ah, qué pedo, ¿eh? A ver, personaje. No, estoy juntando para el karateka. Para el karateko. Este que me cuesta, vamos a ver cuánto me cuesta. Ocho mil. Y yo solamente tengo cinco mil. Pues para que me pueda comprar mi karateka, por favor, suscríbanse a mi canal. Y yo les muestro cuándo compro mi karateka, para que me ayude. Por favor, ayúdenme. Vamos a ver qué tenemos aquí. Ay, pero... Tengo un sueño. Tengo esta nueva camiseta, pero es de mujer. Ok, vamos a esperar a mi primo en cuanto regrese. Voy a estar con mi primo. Ok, aquí nos llegó la invitación. Vamos a aceptar. Vamos a jugar a un duelo de escuadra. Vamos a empezar el duelo de escuadra. Cuando regresemos, vamos a estar en el duelo... Duelo de escuadra, perdón. Ok, aquí estamos jugando en una escuadra. Y pues, como oyen, hay unos niños hablando. Son bien raros. Así que no le hagan caso. No, no ¡Oh! No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta pronto, nos vemos. Espero que se suscriban a mi canal. No olviden darle like y hasta luego.